Durante la entrega de mil becas para estudiantes de nivel secundario en la velaria de la feria, la presidenta municipal, Ale Gutiérrez, anunció que llegarán cuatro mil becas más para este 2023, con lo que se busca crecer exponencialmente el apoyo a la comunidad estudiantil. Actualmente, el recurso asignado por parte del gobierno municipal es de 27.5 millones de pesos, por lo que se busca cerrar la administración con 40 millones, es decir, se asignarán 12 millones de pesos más para apoyo de estudiantes de nivel primaria, secundaria, preparatoria y universidad. La primera edil dijo que la educación es prioridad dentro de su gobierno, razón por la cual seguirá buscando la generación de recursos para mejorar la infraestructura y el apoyo económico para padres y madres de familia, con la finalidad de impulsar la educación de niñas, niños y jóvenes leoneses. Tenemos que ayudar a esos padres que con amor están tratando de sacar a sus hijos adelante, pero también tenemos que tener varias herramientas para que sus hijos puedan seguir teniendo esa pasión para seguirse preparando. Y hoy este es un planito, estas son mil becas, son mil becas para secundaria, acabamos de entregar tres mil becas para primaria, anteriormente no había becas en el municipio para primaria, ahora ya hay becas para primaria, y estamos ya por entregar aproximadamente mil ciento treinta para lo que es universidad y lo que es preparatorio. En los últimos dos años, la administración de Alejandra Gutiérrez ha destinado 27.5 millones de pesos para becas estudiantiles, para nivel primaria, secundaria, prepa y universidad. En entrevista con el titular de Educación Municipal, Jonathan Hernández, detalló que los estudiantes becados de primaria reciben cada uno tres mil pesos, para estudiantes de secundaria se les asignan tres mil quinientos, mientras que los estudiantes de preparatoria reciben cuatro mil quinientos y los alumnos del grado universitario reciben cinco mil pesos. El funcionario municipal destacó que este tipo de apoyos busca impulsar los sueños de la niñez y juventud con apoyo del gobierno local y los padres de familia. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.